El presidente de la Fundación Seres, Juan Arena, ha sido el protagonista de los desayunos ESADE, patrocinados por Criteria Caixa Corp, y que se han celebrado en la sede de la Escuela de Negocios en Madrid. Durante 40 minutos, Juan Arena ha hablado sobre la contribución de la empresa responsable a la sociedad y ha expuesto su opinión de cómo tendría que ser la acción social de la empresa. Hoy el reto del gestor no es tanto debatir si hay que hacer o no acción social, que ya está claro que hay que hacer. El reto está en definir cómo hacerla y además cómo hacerla formar parte de la estrategia de la empresa. Y cuando hablo de la estrategia de la empresa no estoy hablando de un eslogan, esto no es vamos a ir a Latinoamérica, eso no es una estrategia, eso es un eslogan. La estrategia es un conjunto de actividades que se entrelazan de manera compleja, que crean valor a los clientes y lo hacen de forma sostenible, de manera difícil de ser copiada. Eso es lo que es una estrategia. Por tanto, el reto del gestor es enmarcar la acción social dentro de la estrategia de la empresa, que sea una actividad más, que crea valor y es difícilmente copiable y, por tanto, sostenible en el tiempo. El presidente de la Fundación Seres ve la acción social de la empresa como generadora de valor. Tres cuestiones clave que un gestor debe considerar cuando se le plantea este tema. Primero, la creación de valor. Segundo, la métrica que pone de manifiesto esa creación de valor y su sostenibilidad en el tiempo. Dicho de otra manera, los gestores no deben de invertir una determinada cantidad de dinero en acción social sin que ésta tenga un retorno medible, no sólo en lo que la acción social pretende, sino también en términos de mayor creación de valor para la empresa. Que se debe manifestar en una mejor reputación corporativa, una mayor satisfacción de nuestros clientes con la consiguiente reducción de su tasa de abandono, un mejor clima social para nuestros empleados y, por tanto, mayor retención del talento y, en última instancia, un mayor retorno para la accionista. Es por eso que creemos que lo que hay que hacer es desarrollar la dimensión gestora de la acción social, que la misma se incorpore a la cultura corporativa y, naturalmente, crear una métrica transparente que nos permita rendir cuentas como se hace con cualquier otra actividad de gestión. Juan Arena ha opinado que España puede ser el líder mundial de la acción social. En España se es líder en cosas muy peculiares. Se es líder, por ejemplo, en donación de órganos. Yo no veo ninguna razón para que este país no pueda liderar la acción social en el mundo. Ninguna razón. Porque es simplemente hacer lo que ya hace bien hecho. Y ese reto de que este país sea un ejemplo en Europa, en el mundo, de acción social bien hecha, es el reto que tenemos en la Fundación. Yo termino mi intervención con la esperanza de que la misma haya tenido el mismo impacto en vosotros que el que tuvo en mí hace muchos años y que me hizo cambiar una conferencia de Michael Porter que, como digo, me hizo cambiar mi visión sobre la acción social. Muchas gracias. Tras su intervención, Juan Arena ha respondido a una serie de preguntas. Tengo la impresión de que en Estados Unidos esta conciencia de la métrica es superior a la que hay en el mundo europeo. De todas maneras, sí te quiero decir que yo espero que a final de año que en España haya unos parámetros de medida de la acción social efectuados concretamente por MAKINSE, que va a dedicar dos socios españoles y uno internacional conocedor de estos temas. Vamos a generar un grupo de empresas grandes, pequeñas, diversas, como piloto y vamos a ponerlo en marcha, a disposición de los gestores de las empresas españolas con la esperanza de que la incorporación de una métrica, aunque sea imperfecta, mejore la acción social. Lo peor de esto es que, es decir, que porque es imperfecta no lo mido. ¿Comprendes? Porque entonces estás metido en las tinieblas. Lo que hay que hacer es el esfuerzo de establecer una métrica, por muy primitiva que sea, y a continuación irla corrigiendo. Y yo espero que a final de año España tenga una métrica. Que aparezca y ojalá y la podamos publicar y la podamos poner y se la pasaremos a las escuelas de negocio y la debatiremos en foros. Es decir, vamos a hacer el esfuerzo de que el gestor, porque el gestor se encuentra sin saber cómo medir esto, cómo se mide la reputación, cómo se mide el conocimiento que los clientes tienen, cómo se mide el orgullo de los clientes. Nosotros llegamos a medir en Bank Inter la calidad percibida por el cliente, cuánto más aumentaba esa calidad como consecuencia del conocimiento que tenía de la acción social que hacíamos.